Vamos a ver si les parece lo de Osvaldo Sánchez, que yo no sé si Osvaldo no sabe que hay como 10 o 12 cámaras. No, pero no tiene nada que ver. No, oye. No, espérame. No, no, porque hay cámaras o no. No, claro. Lo que no puede ser. El hecho mismo. Osvaldo esté comentando esto. Se lo está diciendo un hondureño, mira. Sí, a su aso. Se lo está diciendo un hondureño, a su aso. No, pero encima de todo, eso no hay que hacerlo. ¿Quién sabe si sea su aso? Digo, parece ser que si no. Pero aunque se lo esté diciendo un compañero, tampoco está... O al árbitro. Sí. Uno cero, se acabó. Ya se acaba. Ahí dijo, está bien, ya. ¿Todavía? Ya, ahí muere, ¿no? Ya, bájenle. Sí, como diciendo bájenle, sí. Es que esto lo estaba diciendo cuando el partido faltaba un minuto. Yo me refiero, Rafa, claro, al hecho mismo. ¿Eh? Increíble. ¿Qué decía? Solo uno, solo uno, solo uno. Claro, eso nunca se va a olvidar. Qué malo, o sea, se le notaba. Estaba con el pampere puesto. Estaba con el alero, ¿verdad? Sí. Sintieron la presión. Los mexicanos sintieron la presión. Sentí pena. Me dio... Sentí pena ajena. Lo disfruté, como no tenía idea. Ya se acaba. Ahí dijo, está bien, ya. ¿Está bien? Ya, ahí muere, ¿no? Ya, bájenle. Sí, como diciendo bájenle. Sí, no, eso quedó. Y es más, eso le costó el puesto. La salida, Ovaldo Sánchez. Después de eso, si ustedes recuerdan, buscaron dos, tres cositas y los satan de la Selección de México porque le decía a David, le imploraba prácticamente a David que ya no siguieran poniéndolos en ridículo. Y definitivamente creo que a mucha gente le cayó el 20 de que podíamos hacer las mejores cosas que esa. Otro país y que te hagan sentir pequeño, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, México es lo que hace. México son excelentes en hacer eso y a ellos no se lo habían hecho. México venía al área. México venía a El Salvador y que los salvadoreños son hostiles, ¿me entiendes? En cuanto a su selección, en cuanto a lo que ellos tienen, y no lo podían lograr hacer sentir así. Es donde venimos. El partido de Jamaica te hace grande y el partido de Jamaica te hace grande, o sea, contra Canadá te hace aún más grande. Te hace creer. Y viene México, o sea, estaba agigantado, no cabía nadie en ese estadio. Otro partido con lluvia. Después del partido contra Trinidad y Tobago, México regresó aquí al Olímpico, a San Pedro Sula, una ciudad que no les viene nada bien a ellos. ¡Vamos! Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 está haciendo daño, no solo cuando va hasta la última línea, sino con esta ocasión haciendo la diagonal y cuando buscaba sacar un remate le queda a la izquierda aquí está Mauricio ahí ya inició la diagonal Kostly le lleva la marca de Leandro tiene atrevimiento para seguir en conducción, da el pase con la izquierda y Pavón con la frialdad no se apura, no se pone nervioso y define nosotros mandamos a Ericsson Paredá para Suecia y nuevamente le volvimos a demostrar a México un fútbol agresivo, un fútbol que no se le amilana a nadie, que se para bien donde sea Guevara lanza la pelota a campo rival muy bien, peligro de gol dentro de Turcio Turcio, peligro, remate, golazo golazo, golazo, gol de Honduras golazo, golazo, gol de Honduras gol de Honduras Carlos Kostly si señor Carlos Kostly clavó la pelota en el fondo de la valla pero una pelota que ganó el enano Turcio Honduras 3 ¡ philosopher ¡Fueron Kostly! ¡Fuera, fuitilo! ¡Fuera, fuitilo!